En Cultura UDG nos esforzamos por acercar al público las mejores expresiones artísticas de nuestro estado, del país y del mundo, y ante el reto que significó este 2020, buscamos tender nuevos puentes para seguir en contacto con nuestro público que, de forma imprevista, entró a un confinamiento nunca antes vivido por esta generación. Fue por ello que generamos el Programa Cultura y Salud, a través del cual nos propusimos, entre otras iniciativas, generar una programación digital y consolidar nuevas ventanas para la promoción y difusión de las artes y la cultura, las cuales ya estaban implementadas con antelación a la pandemia como parte de la gestión cultural entre artistas y cultura UDG, con plataformas como Esenia, los procesos de registro de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy y la plataforma de Finpro. Fue entonces que nuestra página web se convirtió en una plataforma de streaming donde ofrecemos actualmente contenido cultural tanto de producción propia como de otras instancias. Asimismo, se creó la Sala Digital del Conjunto Santander y el Campus UDG 3D, a través de los cuales se ofrece una programación en ambientes que buscan hacer sentir al público dentro de espacios reales como el propio conjunto o el Centro Cultural Universitario. Por otro lado, comenzamos a generar contenidos especializados y en formatos específicos para transmisión digital como fueron ABC Danza, Células Creativas, los Libros Digitales, Creadores en Aislamiento y Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento, Pensamiento y Creatividad, Talleres y Cápsulas sobre Artes Plásticas como El Arte en tu Casa. Nuestros festivales migraron también a un formato digital y desde sus páginas web, redes sociales y el Campus UDG 3D transmitieron sus ediciones 2020, como fue el caso de Papirolas y Finpro, así como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con estas acciones, Cultura UDG apuesta por la digitalización como una nueva ventana para que las artes sigan cumpliendo con su función social de integración, educación y entretenimiento. Te esperamos en www.cultura.udg.mx, donde encontrarás lo mejor de las expresiones del arte y la cultura de México y del mundo desde casa. ¡Suscríbete al canal!